También. Bueno, y... ¡Epa! ¿Ha vuelto a las calles? Está, él siempre está, él es como el sol. ¿Y el otro está salvando el mundo? ¿Qué está? Rigoberto Reyes, adelante. Hola, Marcela. Hola, Delgado. ¿Cómo están hoy? ¿Qué le pasa hoy? Estaba diciéndole a mi querido... Hoy no está Pipoca, hoy está Juli, también le decimos cariñosamente Pindonga, por supuesto. Este, le decía, mira, Ringo está salvando el mundo, vos se está hueveando. Perdón. ¿Qué tipo de sangre es eso? ¿Por qué? Atención. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? Porque usted puede hacer la buena obra del día. Juan Ramón Dubois. Usted, si usted tiene cero negativo o A negativo, que son tipos rarísimos de sangre, se me van a la Allende de Nueva Córdoba porque Juan Ramón Dubois lo necesita con urgencia. Cero negativo y A negativo. Dicho esto, nos vamos al móvil. Me contagié de la buena energía de Ringo, de la buena onda, ¿se da cuenta? Y estaba pensando en que hace mucho que no salimos, Pailor. Hace mucho que no salimos de noche, porque claro, no se puede. Entonces, le traje algunas propuestas. Por ejemplo, boliches que ya no están muchos de ellos, ¿eh? Pero ¿quién no ha pasado alguna noche en Cuernavaca? Por ejemplo, ahí junto a la Torre Ángela por la 27 de abril. Se daba una vueltita ahí. Bonito canchero, como decía el negro, por supuesto. ¿Cómo se ponía eso, no? Se ponía hasta la maceta. Y se extraña también ese locro humano, donde para llegar a la barra usted tenía que sortear todo tipo de inconvenientes, transpiraciones varias de otras personas, etcétera, para llegar al guardarropa, etcétera. Modas que se extrañan también. Uno a veces se ponía un pantalón de vestir ancho, se usaba hace muchos años, y una camisa abierta. El límite de la camisa abierta es que se vea el Cristo del Rosario. Ese es el límite, digamos. El Cristo enmarañado en los vellos del pecho, que yo no tengo, por supuesto, porque soy ¡Lampiño! Pero bueno, al margen de eso, vamos al siguiente. Tenemos unos cuantos, ¿eh? Para recordar. Mire, Marcela ha pasado más de una vez. Por aquí, lo que ustedes ven ahí a la izquierda, a la derecha de su pantalla, es el arzobispado. Frente, esto es una imagen de la construcción del edificio inteligente. Ah, sí, sí, sí. Ahí moraba un clásico. Longchamp. Longchamp. Claro. Ahí, Marcela, ahí sí que ha gastado suelas, Marcela, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Un clásico. Imagínate. Todos los viernes era ahí. ¿Te acordás? Todos los viernes, claro. Y si no, en el Stone. En el Stone, en el Stone, ahí también. Ah, ¿sí? Sí. O sea, yo te iba a ver y no me di cuenta. Es que yo te decía, negra, capaz que algún día tengamos un programa juntos, ¿te acordás? Ahora, después voy a contar una anécdota de Longchamp cuando no me quisieron pagar. Ah, bueno. Eso es interesante también, ¿eh? Porque, claro, no encontré imágenes de Longchamp, pero algo similar. Bueno, esto se conservó la fachada nomás y después se hizo el edificio arriba. Una foto rara de nuestra ciudad y una construcción muy curiosa porque en ese escaso terreno se tenía que cavar mucho. Entonces, no fue fácil. Pero bueno, vamos al siguiente. ¿Por qué no? Porque, mire, te vas a La Pepa, por ejemplo. La Pepa, en el cerro, ahí en la Galería Precedo. En este caso, era una matiné. Mire, prohibido mayores de 14 años, de 18 a 23. Hoy los chicos de 9 duermen de 18 a 23 para tipo 3, 4 de la manía. Están saliendo, ¿verdad? Pero bueno, cuando se podía, cuando se podía. Paciencia, ya van a volver todas estas cosas. Y, ¿por qué no? Otro recuerdo, en el mismo lugar, pero de antes. ¡Pepi Zut! Sí, señor. Que era en el mismo lugar, pero bueno, después, una vez que cerró, cambiaron, etcétera, pasó a ser La Pepa. Ahí, yo recuerdo una fiesta de la espuma en La Pepa, donde uno se arrojaba, como en broma, digamos. Uno se tiraba, ¿sí? Y, bueno, se deslizaba unos metros. Y yo dije, ¿por qué todos se tiran acá? Allá que no hay nadie, me voy a tirar. Y fui, como un campeón, me tiré. Y, claro, no se tiraba nadie porque había una escalera abajo que no se veía. Había un peldaño, ¿verdad? Así que me quebré. Me quebré en La Pepa. Sí, señor. Claro, me di bomba. Y yo iba así como un campeón. ¡Pah! ¡Pimba! Y, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué va a ser? Qué borracho, ¿eh? Cosas que pasan en La Pepa, en Pepi Zut, en Long Champs. Para nombrar a algunos de Córdoba. Después, podemos seguir por Abuela Valentina, Wall Street, Boquete. Bueno, muchísimos bongos, que lo mencionábamos hace poco. En fin, ¿vamos a salir? Bueno, no se puede por lo pronto. Pero sí se puede, aunque sea, recordar algunas de esas noches de caravana en Pailos Bar.